Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos, dirige y presenta Jaume Soler. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tripulante 18, la radio de la náutica. Barcelona ya empieza a vivir la Copa América. Alingui ha sido el primer equipo en instalarse en la ciudad condal y quiere ser el equipo de casa. La semana pasada estuve con varios de sus miembros. Hablaremos con uno de los más representativos, Joan Vila, que vuelve a la ciudad que le vio nacer. Y también repasaremos los finales de temporada de algunos circuitos nacionales. Lo haremos con el presidente de la Real Federación Española de Vela, Javier Sanz. Sin más preámbulo, ¡comenzamos! Sí, en Barcelona ya vive la Copa América. Es cierto que solo hay un equipo, el suizo Alingui Red Bull Racing. El más, entre comillas, nuevo de todos. Después del duro golpe que fue perder la Copa América en 2010, en aquella edición extraña ante Oracle, Ernesto Bertarelli decidió poner pie en polvorosa y no ha querido saber nada de las ediciones de San Francisco, Bermuda y Oakland. La vuelta a Europa, de la jarra de las cinguineas, a España y a Barcelona, ha hecho que el suizo vuelva a interesarse por el evento. Si en su día Valencia fue la casa de Alingui, Bertarelli, que conoce bien Barcelona, a la que tiene en avión a menos de dos horas de Ginebra y donde tiene algunos de sus negocios, ha vuelto a generar interés en él. Y por ello no ha dudado en ponerse de nuevo en marcha, poniendo al frente a un gran gestor y buen conocedor de lo que es la Copa América, como es Michel Odara. Cierto es que Team New Zealand ha sido el que ha traído la Copa América a Barcelona, pero por afinidad, proximidad y simpatía, además de que gran parte del equipo es español, hará que Alingui sea probablemente el equipo que genere más simpatías entre los aficionados locales. Y quién sabe que si gana, Barcelona puede acabar siendo la sede del equipo suizo, que recordemos que al no tener mar, tiene que buscarse una sede fuera del país helvético. Por lo pronto, muchos de sus miembros ya se han adaptado a la vida de Barcelona. Los equipos que vendrán después, en ese sentido, jugarán en desventaja. Y ya se sabe que el que da primero, da dos veces. Hola, soy José L. Doreste y te animo a seguir a Jaume Soler en Tripulante 18. Y a continuación vamos a hacer un repaso de las noticias más destacadas de la última semana. La rey del catalana Gisela Pulido ha cerrado con nota su primera participación preolímpica en la clase Fórmula Kite. Al décimo puesto conseguido la semana pasada en el Mundial, celebrado en Cagler, Italia, hay que sumar el bronce europeo conseguido en este 2022 en Lepanto, en Grecia. Escuchamos la valoración de la temporada que hace Gisela Pulido. Creo que ha sido una temporada bastante completa. Creo que en el comportamiento general no ha estado nada mal. Empezando haciendo un quinto de Sofía, luego en Ieres también top 14, luego en la Alien segunda. He estado primera del ranking ya lo mucho tiempo, tercera en Europa. Ahora top 10 mundial que, joder, es súper complicado en verdad. He estado a punto de quedarme fuera del top 10 y, en plan, no está mal meterse en el top 10. Han quedado muchas chicas fuera. Así que es verdad que, en plan, tenía otras expectativas, no te voy a engañar. En plan, después de haber empezado también el campeonato, pues tenía las expectativas de hacerlo mejor. Pero bueno, un día malo que en las finales con la Cometa, con la 11 metros Paisurce, que casi no tenía por la mano y con 25 nudos, pues fallé bastante y ahí pues me he condicionado a sumar muchos puntos. Y luego, pues el último de finales luché para estar ahí en el top 10 y pues la mala suerte, eso de que me tocó con Poema y con Eli. Con Poema y con Eli en la semifinal, que era la más difícil. Pero bueno, he ido con todas y nada, contenta, lo he disfrutado un montón. Y así que estamos un poco tristes, pero bueno, en dos días me pasa ya. Así que nada, seguir entrenando. La tripulación formada por Paul Marsanz y José Manuel Ruiz se ha colgado en la medalla de plata en el Europeo Junior de 49er, disputado en el Lago Balato, en Hungría. Los hermanos Martín y Jaime Wiesner han sido quintos y Conrad Konitzer y Fernando Rodríguez, sextos. Tony Rivas y Jordi Sánchez se han quedado a las puertas del podio en el Mundial de F-18, celebrado en Clearwater Beach, en Estados Unidos. La tripulación catalana ha acabado en cuarto posición e empatada a puntos con la tercera, la argentina de Cruz González y Mario Heuser. Titia en clásicos y slam en open han sido los ganadores del trofeo Galicia Calidade de la clase 6 metros, celebrado en San Gensho, y que ha sido campeonato de España, donde además del Titia en open se ha impuesto el Estela. La tripulación formada por Carlos de Losegui, Juan Bedía y Juan Ramón Jiménez se ha llevado al campeonato autonómico de la clase solín, celebrado en el Real Club Náutico Madrid y en aguas del Pantano de San Juan. Puedes encontrar toda la actualidad náutica a través de nuestra web www.tripulante18.com y en nuestro Twitter, arroba 18tripulante. Es el español con más Copas América. Desde el año 1992, cuando se embarcó en el España 92 en San Diego, no se ha bajado y en Barcelona sumará su décima participación de forma consecutiva. La ha ganado con Alingui y con Oracle y en la última edición, celebrada en Auckland, defendió los colores del lineos británico. Nos referimos a Joan Vila, que en la edición de 2024 en Barcelona ha vuelto de nuevo a la que fue su casa, a Alingui. Joan Vila, bienvenido de nuevo a Tripulante 18. Muchas gracias, Jaime. Bueno, la verdad que nos vimos la última vez en el mes de abril, en una charla que estuviste en Puerto Cherry y allí, aunque no era oficial, ya dejaste de entender de que volvías a Alingui. Bueno, y aquí estás. Sí, bueno, siempre fue, vamos, siempre fue un equipo que, vamos, es casi mi equipo de referencia. Gracias a ellos, pues, pude ganar una Copa América, ¿no? Y defenderlo, además, en Valencia, estar a bordo, navegar. Entonces, siempre ha sido un equipo que, bueno, trata muy bien a su gente y un equipo que siempre he estado muy a gusto y que estoy, sigo estando, evidentemente, muy a gusto. Y así, era una de mis opciones y realmente, pues, bueno, cuando empezamos a hablar y me contactaron, pues, ahí tenía que esperar a que se hiciera oficial, pero sí que sí, ya estábamos ya empezando a contactar para fichar para el equipo. Y porque, bueno, precisamente, Alingui ha sido el primer equipo en instalarse logística y deportivamente en Barcelona. Los otros todavía no han llegado. Sí, bueno, nosotros estamos aquí, estamos contentos ya de estar en el equipo. Nos evita más hacer más movimientos y no ya empezar a, pues, a situarse tanto todo el equipo que se está desplazando a Barcelona y que probablemente la mayoría, bueno, sobre todo los que están más relacionados con el barco, como los navegantes, equipo de apoyo, la mayoría del equipo de diseño, etcétera, pues, están ya todos en el mismo sitio, que siempre es una ventaja y, bueno, y además nos permite ya entrenar en el campo de regatas, o sea, que precisamente las regatas van a ser en septiembre, octubre, pues, nosotros ya estamos desde septiembre ya navegando aquí también. Claro, sois los que estáis teniendo más horas. Precisamente estas fechas, el mes de octubre, serán las fechas de la Copa América del 2024. Es decir, que, bueno, que mejor que poder ir tomando, aunque evidentemente cada año puede ser distinto, pero, bueno, meteorológicamente, pues, supongo que tomaría estos datos sobre el terreno y navegando con el equipo y el barco, pues, esto debe ser, no sé si una ventaja o no con respecto a los otros. Sí, evidentemente es una ventaja estar navegando en las condiciones reales del campo de regatas, al conocer un poco el campo de regatas. La idea principal, como tú dices, es navegar lo antes posible para un poco, pues, empezar con lo que es el aprendizaje de los barcos. Al ser un equipo nuevo, también el reglamento nos permite navegar un poco antes que los otros y, por eso, esto lo hemos intentado aprovechar. Y con la ventaja, también, como decías, de que siempre estar en las aguas de donde se va a celebrar la regata, pues, te permite conocer mucho mejor el campo de regatas y, sobre todo, te permite conocer las condiciones de viento que, en general, se esperan para esta época. No sé si tú empezaste a navegar en Cadella, en la Costa Brava, en Cadella-Palafrugell, que es donde, bueno, tú pasaste muchos veranos, ¿no? Pero, bueno, Barcelona son tus aguas. Tú eres de Barcelona y, evidentemente, de todos los equipos, yo creo que debe ser el que ha navegado más horas en su vida en estas aguas. Sí, probablemente, de navegar aquí. Hace mucho tiempo, evidentemente, pero sí que hemos hecho muchas regatas en Barcelona y, como tú dices, yo empecé, bueno, cuando allí veraneaba de pequeño, de muy pequeño, en Cadella-Palafrugell, pero sí que hemos navegado tanto en aguas del Maresme como de aquí de Barcelona, pues, infinidad de regatas, ¿no? Desde las interclusas, todas las que se hacían, prácticamente cada fin de semana. Hasta un poco cuando ya empecé ya con vueltas al mundo y tal, que un poco ya me fui a navegar para otras zonas. Y, bueno, tú has vivido mucho tiempo fuera, en el extranjero, muchísimos sitios. Bueno, aquí en España, pues, también has vivido, pues, en Vigo, creo, en Valencia, ahora en Denia, es decir, Barcelona, hacía tiempo que no vivías. ¿Cómo te has encontrado la ciudad para vivir? Ya no sé cuándo podías venir a ver la familia o lo que sea, porque ahora ya me imagino que estás instalado en Barcelona y cómo... Sí, sí, he estado instalado en Barcelona. La verdad es que, bueno, es difícil decir. Yo he encontrado la ciudad muy bien, evidentemente, y encantado de volver a estar en la ciudad un poco donde nací, donde pasé toda mi infancia, mi juventud y, bueno, estudié toda la universidad, todo aquí. Y, bueno, es difícil de decir porque la verdad es que lo único que me ha dado tiempo es de ir un poco de la base para la casa y de la casa para la base. O sea, que la verdad es que poco tiempo me ha dado para un poco visitar y hacer un poco más que lo que es trabajar en una Copa América. Muchas veces, vayas donde vayas, dices, bueno, es que estás en Oakland y tal, al final tampoco conoces mucho. Bueno, sí que es verdad que luego con más tiempo y tal, pues algunos días libres y eso tendremos y ya podré un poco, pues, contestarte a esto, ¿no? Sí, porque, bueno, imagino que nunca hubieras pensado, pues, después de haber pasado por eso, San Diego, San Francisco, por Bermuda, por Oakland, bueno, Valencia, que al final una Copa América se disputaría en Barcelona, ¿no? Sin haberla ganado un equipo de aquí, claro. Sí, sí, era algo, bueno, ha sido algo, la verdad es que una sorpresa, una sorpresa muy grata y la verdad es que yo no me imaginaba, incluso cuando se hablaba un poco y tal, pues es algo que decías, bueno, pues ojalá, pero bueno, tampoco le dabas más importancia porque decías, bueno, será difícil. Pero sí que algo se ha hecho, se ha tenido que hacer bien y se han hecho bien las cosas para poder conseguir, pues, que la sede de la Copa sea aquí, ¿no? Y aprovechar esta oportunidad. En la pasada edición de la Copa América, en la de Oakland, tú estuviste en el Linneos Britannia, el equipo de Ben Antley. No sé si tenías posibilidad de continuar, pero ¿cómo ha sido que has decidido cambiar y fichar por la línea? Bueno, siempre cuando acaba la anterior Américas Cup en Oakland, pues siempre hay un impasse de espera que un poco, entonces vuelves a contactar con equipos, ¿no? Y sí que también podría haber sido una posibilidad, pues, continuar con Ineos, pero sí que la verdad es que al estar, pues, al Indy involucrado, pues también me hacía mucha ilusión volver a estar con el equipo de Allingy del Bull Racing. Sí, en las últimas Copas América, entonces, he ocupado, sobre todo, una función de meteorólogo, ¿no? Y, bueno, de navegación, pero no a bordo. En esta ocasión en Allingy, ¿cuál es tu función en el equipo? Sí, pues, un poco la misma. Un poco mi función realmente es el hacer un poco el testing manager, que es un poco organizar los panings de los días, lo que hay que testear en el agua, a lo que hay que probar y un poco también ayudar a la navegación del barco durante el día, los sistemas de navegación, etcétera. Pero también luego la otra vertiente es un poco la meteorología, de las previsiones meteorológicas, que, bueno, en este momento son tanto recopilar los datos, estadísticas, todo lo que podamos, que sea, que podamos recopilar, que sea público, porque es un poco lo que nos limita un poco el reglamento. No podemos nosotros ponernos a medir, solo podemos medir lo que medimos en el barco cuando navegamos, ¿no? Pero, bueno, es un poco recopilar todos estos datos, pues, para ayudar, pues, primero a los diseñadores y luego también en el futuro, pues, para estudiar bien el campo de regatas y que sirvan un poco en un poco el área de táctica y de estrategia de la regata. Sí, bueno, cuando hablamos previo a esta entrevista, me comentabas que estabas a punto de salir al mar, que estabais a punto de salir a entrenar. ¿En estos entrenamientos tú vas a bordo del barco o vas en barcos de apoyo? No, yo siempre voy en el barco de apoyo, lo sigo con una Zodiac y, bueno, desde el barco de apoyo vamos viendo los datos, tenemos un buen sistema de comunicación que oímos exactamente lo que pasa en el barco. Luego también, bueno, hay muchos sistemas, un poco, para que nos facilite hacer el seguimiento, incluso no estando en el barco desde fuera, para poder dar la mejor información y la mejor guía posible en un poco lo que hay que hacer o un poco adaptar el planning en función de las condiciones y de los resultados que vamos viendo sobre el agua también. Y en Valencia, Alingui, con permiso del desafío, claro, era un poco el equipo de casa. En esta ocasión, sin barco español en competición, ¿tú crees que Alingui puede recuperar este rol en Barcelona? No sé, eso parece, ¿no? Que puede ser un poco el equipo de casa. Pues podría ser, nosotros encantados de que así fuera, pero sí que se ve que ya empieza a haber mucho apoyo y mucho interés por parte de la gente. Entonces, bueno, esperemos que el hecho de haber estado aquí y ya tener tiempo aquí un poco asentados en la ciudad, pues permita esto. Desde luego sería fenomenal que así fuera. Porque, bueno, también es un equipo que está contando con varios españoles. Bueno, tú y Marcelo Nuevo Tien, como diseñador principal, pues sois los que estás más en primera línea. Pero, bueno, creo que en el equipo hay más españoles. Sí, bueno, seguro que me olvido de muchos, pero hay muchos diseñadores que son españoles aquí. De hecho, hay todo un equipo que se dedica al CFD, que están basados en Santiago, pero que Santiago de Compostela, que vienen mucho. Y luego hay, bueno, desde también de análisis de datos, que está Andrea Emone, que es de Valencia. Y, bueno, y muchos más seguro que me están olvidando. Pero, bueno, hay ahora aquí también de... Sí, mantenimiento también, ¿no? ...de administración, pues también hay mucha gente de aquí. Bueno, oficialmente hay cinco equipos inscritos para la 37 de Copa América. Bueno, Team New Zealand como defender, Luna Rosa, Ineos Britannia, American Magic, y vosotros, que sois, entre comillas, el único equipo nuevo, entre comillas, porque evidentemente Alingui ya sabe lo que es ganar una Copa América. Sí, sí, bueno, Alingui sabe. Lo que pasa es que hace tiempo que no ha participado en una Copa América y también ahora el equipo es diferente. Aunque Alingui esté involucrado y tiene parte de Alingui, tiene mucha tradición de Alingui, pero el equipo realmente es Alingui Red Bull Racing. Es un poco una aventura conjunta entre Alingui y Red Bull Racing. Y, bueno, los dos son conocidos en diferentes áreas, bueno, Alingui más en el mundo de la vela. Y yo creo que esto también nos trae una gran ayuda y un gran potencial para un poco desarrollar el barco y desarrollar toda la ingeniería, desarrollar todos los sistemas y luego poder aspirar a poder ganar esta Copa América. Sí, Red Bull Racing, nos estamos refiriendo al equipo de Fórmula 1, ¿no? Bueno, Red Bull Racing sí tiene parte de la Fórmula 1, pero también está involucrado en muchos otros deportes, como todos sabemos. La última participación de Alingui fue en 2007 cuando ganó la Copa América. Luego, en 2010, en aquella regata express con Oracle. Y a partir de ahí se ha mirado el resto de Copa América desde la barrera. ¿Crees que estos más de 10 años fuera de esta competición puede ser un hándicap? ¿O el hecho también de que, bueno, ha estado también involucrado en competiciones como los GC32, que son barcos voladores? Es decir, que nunca lo ha dejado al bargen. Sí, realmente, bueno, todos los navegantes a bordo, además, en esta edición tienen que ser del país que representan, ¿no? Con lo cual, en nuestro caso, Suiza. Pero sí que es verdad que la Copa América desde entonces ha evolucionado mucho. Los barcos prácticamente no tienen nada que ver. Ahora todos van con foils desde ya hace algunas temporadas. En principio sí que partes con una cierta desventaja de conocimiento, tiempo, etcétera. Pero sí que es verdad que dentro del equipo hay muchas personas que han estado involucrados en otros equipos, en otros desafíos, incluso en la anterior Copa América o la mayoría en la anterior Copa América. Y eso sí que trae la experiencia dentro del equipo. Entonces, lo que podía ser un hándicap está bastante minimizado. Y, bueno, luego realmente el hecho de que podamos un poco navegar antes que los demás equipos que ya han participado en la anterior edición, pues también permite un poco limar un poco estas posibles diferencias o este posible hándicap. Sí, y aunque aún es pronto, y ya que no hay ningún otro equipo en Barcelona, en la ciudad, ¿crees que a partir del año que viene, cuando ya estén todos aquí, la ciudad de Barcelona lo podrá vivir como pasó en Valencia, el ambiente de Copa América este último o el año previo? El ambiente en la Europa. Todavía no nos han dicho muy bien cuál era el plan de regatas y cuáles se celebran aquí y cuáles no. Pero vamos, si realmente todos los equipos ya están aquí ya el año que viene, ya para estas fechas, que me imagino que a la mayoría les va a interesar navegar sobre todo en las fechas en que se va a disputar luego la Copa al siguiente año, pues sí que es verdad que va a ser espectacular, pero todos los equipos van a estar aquí navegando delante del agua. Estos barcos tan rápidos, pues la verdad es que abarcan o navegas por una gran zona, por no solo la zona delante de Barcelona, pero casi por bastante litoral de la costa y bueno, va a ser, es un espectáculo verlos desde luego y es una gran suerte de que la gente lo pueda ver incluso, bueno, aquí hay zonas para verlo desde la playa o desde el muelle o verlo bastante cerca sin tener que incluso ni que salir al mar. Muy bien, Joan Vila, como siempre, muchas gracias por habernos atendido en Triplante 18. Espero que nos volvamos a ver pronto y bueno, seguro que sí, porque eventos de vela va a haber en Barcelona en los próximos meses y a medida que se acerque la Copa, pues mucho más. Muchas gracias, Jaume. Triplante 18, la radio de la Náutica. Este mes de octubre está siendo muy pronóstico en cuanto a finales de temporada de circuitos y campeonatos. Hace un par de semanas se celebraba en Bayona la final del Campeonato de España de Cruceos, trofeo, noticias y apuestas del Estado y el próximo fin de semana tendrá lugar la final del circuito Iberdrola de Vela Femenina. Para hablar de ello, contamos hoy con el presidente de la Real Federación Española de Vela, Javier Sanz, al que damos de nuevo la avionida a Triplante 18. Hola, ¿cómo estamos? Bienvenido también. Muchas gracias. Hacía tiempo que no hablábamos por aquí. Bueno, como comentaba en la introducción, se celebró la final del Campeonato de España de Cruceros con 12 federaciones autonómicas representadas. ¿Cómo fue esta primera edición? Pues como tú ya me has dicho, empezamos el día 7 de octubre. Hicimos el primer campeonato de España en Bayona, en el Club de Yates de Bayona, organizado por la Fracción Española de Vela y por las comunidades autónomas. Es el primer campeonato, porque antes intentamos hacer este campeonato de España en años anteriores, pero fue imposible, primero por un tema de organización al principio y después también por el COVID que los afecta a todos. Pero por fin, por fin no hemos podido celebrar y han asistido 12 federaciones y sobre todo 18 equipos. 18 equipos que han participado, más de 100 regatistas, de 100 deportistas, en la final del Campeonato de España. Y por fin, bueno, pues tenemos de verdad un Campeonato de España de cruceros, que hasta ahora no lo teníamos, porque era imposible, como todo el mundo se imagina, traer los barcos desde Canarias o desde Barcelona o Palma a cualquier sitio, pues es complicado. Entonces, pues hemos ideado un sistema, una nueva fórmula y estamos muy satisfechos porque, lo que te decía anteriormente, tenemos el primer Campeonato de España de vela de crucero. Que ya podemos decir que hay un campeón, no 7 o 14 o 18, ¿no? Sí, bueno, eran tripulaciones no profesionales, ha ganado Asturias y, bueno, aquí es lo que comentabas, que aquí no compiten con sus barcos de ORC o de RI, sino que lo hacen todos en igualdad de condiciones en barcos monotipo. Claro. Nosotros intentamos potenciar este nuevo formato, entonces la clasificación se hace en las medios autónomas, en los distintos RATI, puede ser RI, ORC o IRC, cualquier RATI, se hacen unas regatas de selección durante todo un año, cada comunidad, pues, elige la regata de crioportunas y ahí salen dos candidatos, ¿no? Uno de, digamos, de grupo A y otro de grupo B, es decir, barcos grandes y barcos pequeños, barcos de hasta, no sé, 40 pies y después los barcos más pequeños, ¿no? De ahí salen dos candidatos, dos tripulaciones, que van a competir ya en un monotipo, un monotipo que este año elegimos el Fígaro, porque el Fígaro es un barco, es un barco de 30 pies, es un barco prácticamente parecido a un crucero, ¿no? Y entonces todos, todos han navegado en tiempo real y en las mismas condiciones, lo cual, ahí sí que tenemos el verdadero campeón de España de crucero y ahí no va el RATI, ni las esloras, ni la tripulación, ¿no? La tripulación sí que era condición necesaria para participar, tener esta, las tripulaciones que habían participado en la clasificación, no podíamos reforzarlas con otras personas, con el objetivo de potenciar, pues, lo que hemos dicho siempre, lo llevo diciendo hace mucho tiempo, hay que darle un empujón al crucero y sobre todo, sobre todo la parte social, el crucero social, el crucero este que está todos los fines de semana con su familia, con sus amigos, con su gente que está navegando, pues, hemos que darle, pues, al final un premio, ¿no? No estamos hablando de circuitos profesionales, de PES o A, y cosas de estas, que esto ya existe, ¿no? Esto ya existe ni tiene otra problemática, ¿no? Entonces, por eso estamos muy satisfechos y la gente, la gente muy contenta además, porque se ha encontrado allí, sobre todo también todas las tripulaciones de todas las autonomías, pues, se han comentado, se han conocido y, bueno, pues, yo creo que tenemos, hemos tenido una gran, una gran, creo que tiene un futuro espectacular este, este nuevo concepto que va a todo España. Sí, bueno, ya tenemos campeón de España de cruceros y la próxima será, pues, la última prueba del circuito Iberdrola de Vela Femenina, que este año, pues, ha pasado por el Abra en Vizcaya, el Tabarca en Alicante, la Copa del Rey Mafra en Palma y se cerrará, pues, también en Bayona. Exacto, exacto, eso es un nuevo concepto, un nuevo campeonato que hemos creado este año también, la Liga Iberdrola, la Liga Iberdrola, femenina, es patrocinado por Iberdrola y, bueno, hemos empezado también en el Abra, hace ya, hace bastante tiempo, creo que en mayo y al final vamos a hacer la regata en Bayona, ¿no? Hay un claro candidato en este momento porque, que es el marco, el marco de, Dorcia, COVID-19. Dorcia, pero bueno, van a disputar la final, van a disputar la final en Bayona y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y, entonces, bueno, estamos pensando en un nuevo formato para el año que viene para seguir potenciando también todo el tema de la mujer y vamos a hablar con todas ellas para intentar buscar un formato que tenga más participación y, bueno, otro día me llamas y te lo cuento con más detalle, ¿eh? Estamos todavía pensándolo. Claro, por supuesto. Y, bueno, volviendo al crucero, la semana pasada se presentó en el Real Cundáutico de Barcelona la segunda edición del Circuito Mediterráneo de Vela, que fuiste uno de los fundadores siendo presidente del Real Cundáutico de Palma y que incluye, pues, la Palma Vela y, bueno, el trofeo condelegado de Barcelona y en Valencia el trofeo de la reina. Sí, fue una regata que desapareció, desapareció yo cuando era presidente del Atlántico de Palma, pues, al final había unas regatas importantes, como tú bien conoces, que era Palma, Barcelona y Valencia con sus regatas emblemáticas y esto desapareció, parecía que era, no sé cómo le llamaban, a veces que las tres copas o no sé cómo le llamaban, ¿no? Entonces intentamos, intentamos, intentamos reanimarnos otra vez con la gente de potenciar como siempre las clases estas de crucero, ¿no? Porque la gente cada día, yo cuando estaba ahora mismo y era lo mismo, creo que la gente está siendo un poco vaga. Antes, me acuerdo que íbamos a Valencia y van cinco o seis barcos de cada club a Barcelona y disputábamos un trofeo, ya ha cambiado, nos hemos hecho muy cómodos o no sé qué pasa. Entonces hemos intentado, intentamos con los clubs y lo aceptaron, pues, intentar realizar, realizar este nuevo proyecto, y a veces este año con la gente después del COVID que parece que tiene muchas ganas, pues animan barcos también de las distintas clubs para reunirse y aumentar y fomentar un poco la vela de crucero y la vela de crucero amateur. Sí, en este repaso que estamos haciendo para acabar, no podemos olvidar la vela olímpica que este año ya ha conseguido varios podios en mundiales europeos, en 49er, en FX, en Fórmula Kai y ahora estamos a las puertas de los mundiales de IQ Foil y de 470. Sí, exactamente, estamos ahora, estamos participando y preparando y calentando motores, ¿no? Ahora tenemos ya el próximo, es el campeonato del mundo de 470 que se hace en Israel y bueno, yo creo que los resultados están siendo muy positivos, tenemos campeonato de Europa con el FX, el campeonato del mundo, 470 también, bueno, yo creo que vamos lanzados, o sea, vamos a ver si el año que viene ya consolidamos todos estos triunfos, que el año que viene son importantes son importantes porque ya son clasificatorias para la Olimpiada y bueno, yo como sabes que soy muy optimista y creo que para el año que viene y sabes que me mojo mucho que vamos a tener 4 o 5 medallas mínimo, eso mínimo, o sea, convencerte que para el año que viene la Olimpiada, la gente está trabajando muy bien, con mucha ilusión y yo creo que vamos en Marsella, que es nuestro terreno, que es el Mediterráneo, yo creo que vamos a tener un gran papel porque la gente, ya digo, los deportistas, los olímpicos están trabajando muy bien y con mucha ganancia en las cosas y aparte que ya estamos obteniendo resultados, se han incorporado también nuevas clases como Gisela y toda esta gente y va para arriba, o sea, que yo muy satisfecho y muy optimista, yo mantengo las 4 medallas, ¿eh? Ojalá, ojalá, es un buen número. Pues bien, Javier Sant, esperemos que al final de temporada siga trayendo éxitos, todavía hay regatas para conseguirlo y bueno, y a pensar ya como dices en el 2023. Estamos pensando en el 2023 que es nuestro objetivo y para el año que viene será el 2013, será un año muy importante, como he dicho antes, será clasificatorio y hay que luchar mucho y trabajar mucho para rematarlo en el 2014 ahí en Marsella. Muchas gracias. Los deportes náuticos en Tripulante 18 Y hasta aquí el capítulo 108 de Tripulante 18 donde hemos tenido al meteorólogo y navegante de Alingui, Joan Biela y al presidente de la Real Federación Española de Biela, Javier Sanz. Nosotros nos vamos. ¡Hasta pronto, navegantes! Tripulante 18 El programa de los deportes náuticos dirige y presenta Jaume Soler